Música Creo que todo el trabajo que hacen las organizaciones sociales que de manera desinteresada a través de voluntarios trabajan gratuitamente como Cruz Roja como Cáritas y como otras muchas que desarrollan todo tipo de tareas sociales en nuestra comunidad y en el resto de España son indispensables siempre y más en un momento de dificultad económica por la que atraviesan tantos ciudadanos madrileños y tantos ciudadanos en España Por eso creo que todos aquellos que pueden con el nivel que puedan acercarse hoy a una de estas mesas petitorias y aportar su colaboración están haciendo una labor social de primer orden para poder ayudar a esos proyectos que van dirigidos fundamentalmente a la gente que peor lo está pasando y en estos momentos de crisis económica pues hay mucha gente que lo está pasando mal y este tipo de iniciativas tienen que contar con la solidaridad y el apoyo de todos nosotros por lo tanto nuestro agradecimiento a esas asociaciones pero también nuestra llamada a que todos los ciudadanos colaboremos en la medida de nuestras posibilidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video